Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un guiso de garbanzos y vegetales muy sabroso, nutritivo y super fácil, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. En una olla vamos a poner a calentar 2 cucharadas de aceite de oliva. Le vamos a agregar 2 dientes de ajo picados, una cebolla cortada en medias lunas y 2 zanahorias peladas y cortadas en semicírculos. Mezclamos un poquito y cocinamos con la olla destapada por 2 minutos. Ahora le vamos a agregar una berenjena cortada en cubitos. Esto lo hice recién para que no se ponga oscura y se amargue. Revolvemos un poquito más y cocinamos otros 2 minutos. Sumamos un ají morrón rojo cortado en tiras finas, 2 zucchinis medianos cortados en cubos, sal, pimienta a gusto, una cucharada de orégano seco, una cucharadita de condimentos mixtos que tiene pimentón, laurel, romero y tomillo y media cucharadita de comino. Obviamente todos estos condimentos los pueden reemplazar a gusto. Ahora mezclamos todo muy bien, semi tapamos la olla y dejamos cocinar por 3 minutos. Después de ese tiempo van a notar que todos los vegetales se empiezan a poner tiernos, entonces es el momento de agregar ¾ de taza de puré de tomate y la misma cantidad de agua, como verán estoy usando el mismo recipiente para aprovechar todo el tomate. Revolvemos todo muy bien, tapamos la olla completamente y dejamos cocinar a fuego medio por 3 minutos más. Mientras tanto les cuento que vamos a usar 400 gramos de garbanzos cocidos y escurridos, estos los cocine yo pero también pueden usarlos de lata sin ningún problema. Si lo van a hacer ustedes, al final de este video les dejo el de hamburguesas de garbanzos donde explico cómo cocinarlos. Y ahora si agregamos los garbanzos al guiso, revolvemos todo muy bien, nos saben el perfume riquísimo que tiene esto y piensen que es totalmente natural, casi nada de grasa, cero carne, pero igual muy sabroso. Tapamos la olla y dejamos cocinar por última vez durante 10 minutos para que se integren todos los sabores y se terminen de cocinar las verduras. No se pasen de tiempos para que los vegetales no se deshagan y se noten en el plato. Y ahora si vamos a servir un buen plato de este guiso de garbanzos riquísimo y super fácil. Lo pueden comer solo con unas tostadas, un poco de arroz, de cualquier forma queda buenísimo así que espero lo puedan hacer. Si les gustó esta propuesta ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau!